Se metió así como si nada Es ayer ¿Quién está atacando? Está atacando Leviathan, ¿no? Sí Uy, 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 uy Se cruzan, se cruzan Ahí Oh Oh, nice Nice Creo que gana con Tercine Sí Sí Porque se llama Francisco Ah, vale Uy, qué paleta Uy, no Vasino y Tacolilla rezando con los últimos dos Oh, NotWare Qué buena NotWare Estaba muy bien NotWare, ¿eh? No, no, pero que en las stats estaba muy arriba Sí, sí, yo también, sí, lo he visto hoy, es verdad Vamos Hostia Hostia, la Recon Arrow El Recon Anesmo Qué buena, tío Qué bien jugado Uy, shish, Taco Ay, 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 meté Bueno, está bien Hola, ¿cómo van? ¿Barcelona o Madrid? Estás agridulce, ¿no? Sería raro, pero atención Porque Kessnick se va a mandar Perdón, Tacolilla se va a mandar para adelante La va a sentar a Axe Tengel Adentro de lucha Tacolilla, güey, neta Es un dios No, se lo sentaron Tenía que hablar, güey La bonus Se lo agarcharon Yo saben que contra Cruz Contra, perdón Yo con Cruz la mejor No tengo nada Contra ellos Che, no posteé en Twitter que estoy Ahora voy Uy, Pacolilla A ver cómo hace Para trabajar esto O sea, va a mandar para adelante A la fuera de Cruz Y por descontaban a Taco Pero King desde largo Encuentra la cabeza de Axe Y se viene el Osward Desde corto Encuentra la primera Y Macino, 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 Macino Macino, Macino Masaje de balas Aparece por atrás Macino es muy bueno Muy, muy bueno también Fue de chill Ah, vale Si es de chill no le van Fue de chill Y esa contra ulti Está guay Está guay Está bien Muy bien Y muy buena Rook Que... Oh, Macino Qué buen Qué buen lurking Chaval Tío, la ulti de Bridge También parece en plan Rollo Fumetta, eh ¿La has oído? El rolling El rolling Tío, pero qué paliza De sobre, de caja Antes tenían caja ¿Se acuerdan? A ver La banda del chorro La banda del chorro La banda del chorro La banda del chorro Qué buena y y y y 45 para 5 trabajo de retoma dos por ct la colilla la colilla matino sentencia la ronda retoma dos por ct que le pasa a taco es tan tratable hoy que clean tío que clean no me carga ni paca paca me carga taco esta re enojada hay ellos le dicen mauro esa era la pistor gente acuérdense taco esta feliz si taco esta feliz yo estoy feliz taco ahí en este taco oh oh shish jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja ya gandale ya están dos contra uno jajaja jajaja ayyyy grande rio jajaja llora nena llora que buena flecha ostias bueno pues gg tú conoces a echopik si eso déjame joder que carajo metió que carajo estuneado tomatela amigo se la ganamos con una flecha gordo vos me pelado vos me pelado vamos a hacer unos malos porque me vas a ir prometido dos para uno está difícil dale Beto no 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 ay tenías que guardar si viene la rank entonces por parte de la levianeta sienta matacolía de forma perfecta en la plástica de la levianeta sobre el brasileño segundo round bien accedido siendo perfecto vacío con la doble que corresponde de dos para uno la acced con el uno para uno veinte de vida viene solo uno contra uno la presión puesta la gente que gana este mapa era para la antes otra vez en el mejor verdad como que gane el leviatán porque creo que ya no tiene chance de clasificar a play a play a play a play a play a play como va leviatán la gana no pero se fue para atrás pero pero en vez de ir para atrás y morir con el daño anda para adelante trata de matarlo y te morir después de matarlo todo al revés hacemos la gancha de river no, no por favor si la devalorant si la devalorant vamos y goles en la cancha tranquilo ay beto dios ahora somos verdes gente y hay que matar al rojo ok que es el uno uno dale naxet corre no pero era para el otro lado bonsai no pares aí pero es mapa defensa pero últimamente le explico en estas compas Para que después te lo cancén a dos cuadras, no Pero son las ocho recién, no es temprano para cenar Hombre Cuidado, cuidado, cuidado Uy, uy, uy Ay, bueno, fue el... ¡Oh! Logra ponerle un alto, pero Kiga aparece con la baja por parte de Fabiana El número 7 llega para la vía Nada, gente, nada, nada, nada Otro rondón, otro rondón de Noswell, tío Vamos, muestro Así es imposible Qué difícil esto para Crudia ¡Holó! Buah, 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 buah Buah, 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 buah Y después no quieren venir a barriar a nosotros Se comieron cuatro con defensa, gordo Ah, mirá, defensa está sólido, amigo Es lo más pecho frío que escuché Dejate, joder, a ver No sé si quería que diga el nombre Pero me quedé tipo Y la de esa dice BofeGP Arroba BofeGP Dejate en el Twitter ¡Que quiero la Barbie! O algo así Son más caras las niñas, güey Son más caras ¡Qué mapa de Noswell, eh! Yo Somos estacus copados No solo confía De la casa a este muchacho Que me muestra Cada figura Cada historia Media hora por fibra Cada figura tiene una historia ¿Entendés? ¡Ven, accept! A ver ¡Uy! ¡Uy, qué! ¡No, pero! ¡Muchas, chicas! ¡Cuidado! ¡Pero por qué jugada! Bueno, no pasa nada Son tres contra uno Están limpiando simplemente El carril central ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué hace? ¡Oh! Encuentra la doble baja Masino también descuenta Con el cuchillo ¡Cuidado! ¡Lo arañó! ¡Le dejó la cicatriz de Harry Potter En la frente! ¡No intentó faquear! ¡Tacarriza! Sentencia En el carril central Que no haya ningún lurker Y ojo con King Que espera abajo Encuentra la doble baja Masino también descuenta Con el cuchillo ¡No! ¡Le iba a cuchillar! ¿O bobo? ¿Sí? ¿Algo así? No, no Que no haya ningún lurker Y ojo con King Que espera abajo Encuentra la doble baja Masino también descuenta Pero si es que sale Sin flashes Ni con nada No, eh Te lo juro que Te lo juro que Te lo juro que Quieren No, amigo Si ya lo faquean Era una locura La cortita lo dejan 15 ¡No! ¡Yi! ¡Leviatán! ¡No! La cortita lo dejan 15 Vacino 4K Sentencia la ronda Y leviatán Sueña Tiene que matar Hostia La flan no le pilló La cortita lo dejan 15 Nooo Nooo La certe Nooo Vacino fue bueno Bueno Si ayer No, si ayer Aquí no mata a 4 Tiene que matar Y desactivar La cortita lo dejan 15 La puta madre ¡Gracias!